Es una campaña a nivel internacional donde se unen varias comunidades en las mismas fechas en oración y ayuno para proteger y salvar vidas a través de tres componentes, el primero es oración y ayuno, vigilia pacífica e integración social. Es muy importante defender la vida de alguien que aún no tiene voz, yo estoy segura de que el poder de la oración puede convertir a esas mamás que van a ir a abortar a los hijos para que hagan conciencia de que es un ser vivo que habita, que desde el vientre materno siente, que ama y que quiere luchar por vivir. Yo les quiero hacer la invitación a que se unan a este gran movimiento internacional que es ayuno y oración 40 días por esos bebés que piensan ser abortados del 18 de febrero al 29 de marzo en la clínica Mary Stops Iztapalapa con un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. De verdad necesitamos muchos voluntarios, muchas personas que se unan a oración para poderle poner fin al aborto en el DS.